...a mano que hay en casa, hechos caseramente porque partimos desde una madera, en este caso es una madera de fondo que es un fibrofácil, varillas de madera y bueno, lo que yo quise imitar un poco son unos jarrones de vidrio que ahora les voy a mostrar de donde me inspiré, son jarrones como si fueran de vidrio envueltos en esterilla y bueno, lo decoré un poco con ramas secas, creo que es una cosa muy decorativa para cualquier ambiente de casa, para un comedor diario, para un hall, sumamente cálidos y fáciles de hacer, nada más que son varios pasos que tienen que estar atentos y anotar todo. Vamos a ver, primero les quiero mostrar el jarrón en el cual les comentaba recién que me inspiré, son estos jarrones muy lindos de vidrio, un vidrio claro, verde y vienen como envueltos en mimbre, cosidos, muy decorativos, entonces bueno, los jarrones que quise imitar es un poco esto, pero vamos primero a la base, la base de este cuadro, fíjense que es un rectángulo de fibrofácil, en este caso es un fibrofácil grande, pesado, de un centímetro de espesor, elijan algo importante para que con el tiempo no se doble ni nada por el estilo. En base al fibrofácil, fíjense, yo ya estuve trabajando con varillas de madera, que se las voy a mostrar, es una varilla como esta, que se compra así, viene directamente por metro, y lo que tienen que hacer es tomar la medida del cuadro, de la totalidad del cuadro, y con una sierra de mano es muy fácil el corte, en un minuto lo cortan. Eso es lo primero que tienen que hacer, tomar bien las medidas y enmarcar este cuadro con las varillas exteriores y además varillas interiores, fíjense, a 4 centímetros del borde, corté varillas, dos varillas laterales y dos de base, y simplemente con cola de carpintero las van a adherir, pongan bastante cola, porque es la única sujeción que va a tener estas varillas, simplemente lo que les digo es que tomen bien la medida para que todo cuadre con todo perfectamente. De esta manera van a pegar las cuatro varillas, las van a dejar secar más o menos dos horas, y les van a dar una mano de látex blanco para interior, para exterior, lo que ustedes quieran, hasta pueden utilizar alguna pintura sintética mate también, lo que ustedes quieran. Una vez que está eso pintado, fíjense como yo fui decorando con palitos de junco, el junco viene también, se puede vender por pedazos como en este caso, son para hacer cortinas, entonces el hijo del junco, fíjense que el junco tiene ramas como anchas y finitas, el hijo más bien anchas como estas que ven separadas acá, y lo único que tienen que hacer entonces es tomar la medida de la diagonal y con una tijera cortar ahí en punta para que esta punta calce ahí en el cuadro, corto, ahí bueno, encajo, fíjense que como que entra presión esa parte, y de la misma manera van a cortar las últimas dos partes y forman las cruces que son tan decorativas en este cuadro. Estas cruces también las van a pegar, las pueden pegar con cola de carpintero también, con la pistola encoladora, con lo que quieran. Una vez que están así de esta manera pegadas, lo que van a hacer es darle una mano de látex, látex blanco, acrílico blanco, lo que tengan, pero muy superficialmente, como les diría como hasta mal pintada, ahí no se metan mucho en el bajo relieve, es simplemente una pasadita de blanco. Una vez que está el blanco pasado, lo vamos a lijar como para decaparlo un poco, sacamos la parte de arriba de la pintura, ahí lijamos y dejamos ver un poco el color del junco que es tan lindo, es este color entre natural y verdoso, y como acabado final y pátina a este marco, lo que le vamos a hacer es un rayé, fíjense lo que voy a utilizar, un pincel de cerda, una cerda dura, que raye, no que pinte, y voy a armar un color, por supuesto que combine con todo este trabajo, en este caso estoy utilizando un verde oliva, con un color piedra, puede ser un manteca, una arena, muy poca carga de pincel, es más, descargan en una servilleta, porque tiene que haber poca carga, abren un poco el pincel, y con esta poca carga de pintura lo que van a hacer es ir rayando, fíjense, tanto el marco exterior, el fondo entre estas X que armamos, y también el marco interior, pueden llegar a entremezclar un poco de siena natural, exactamente fíjense que son los colores que tiene el junco, este verde seco, el siena, y van ahí de esta forma haciendo esta pátina sumamente sencilla y decorativa, de esta manera decoran todo el fondo del cuadro, y ya lo tenemos armado, ahora tenemos que preocuparnos un poco por el interior, y lo que decora todo este cuadro, que es este jarrón del cual les hablé, para eso vamos a partir de un rectángulo de telgopor, de alta densidad, si puede ser mejor, porque van a tener una mayor calidad de trabajo, entonces van a transferir un diseño, en este caso es un diseño simple de un jarrón, y lo van a comenzar a calar, puede ser con un cúter o con un cuchillo caliente, a mí me parece mucho más fácil, y van a sacar toda la parte exterior. Una vez que hicieron eso, les va a quedar de esta forma, y lo que tienen que hacer es empezar a desbastar este telgopor, como para darle una forma más dimensional, trabajan con el cúter a 45 grados, y van de esta forma, sacando, fíjense, redondeando, digamos, los dos laterales, y una parte importante que les quiero mostrar es acá, como para formar un pico en el jarro, hago como si fuera un... bueno, una profundidad, podríamos decir, y vamos desbastando esto para que acá haya como si fuera un bajo relieve, esto es importante para que tenga más realismo la pieza, fíjense, entonces, con el cúter van haciendo este trabajo, y después lo que tienen que hacer es el trabajo de lija, que ustedes saben que acá, bueno, un poco se tienen que demorar para terminar de darle la forma, marcar esta especie de hendidura que les estaba contando recién, fíjense que tiene un bajo espesor, y bueno, terminar de darle la forma que queremos. Una vez que está hecho eso, les voy a mostrar con la pasta que cubrí todo esto, yo no utilicé cartapesta, simplemente esta pasta que ven acá, que es una pasta cubritiva que la formé con una parte de enduido plástico, una parte de látex, y media parte de cola vinílica. Les queda como si fuera un látex, pero mucho más cremoso, un enduido mucho más cremoso, y con una espátula lo van a esparcir muy bien sobre la superficie, superficie, trabajen con tranquilidad, cubran bien todo esto, le dan una mano, lo lijan, lo dejan secar, y le dan, bueno, una segunda mano. Esto tiene que quedar prolijo, con la segunda mano, y en cantidad les queda bastante bien, y le van a volver a dar una mano de lija, acá otra vez tienen que trabajar con la lija, quitando excedentes, partes sobrantes, en relieve, hasta que quede el acabado que ustedes quieran. Una vez que está lijado, le van a dar una mano, de una mezcla de color, fíjense, yo quiero imitar como un color, como si fuera una botella, entonces en este caso es un verde, les cuento la mezcla que hice, es un verde, bueno, oliva, con color piedra también, les voy a hacer la mezcla para que la vean, 50%, o sea, media parte, y media parte de cada color, es un verde más bien, un intermedio, un verde intermedio, ese es el tono que les pueden dar, si no, por supuesto, pueden hacer una botella transparente, o una botella azulada. Una vez que está esa base hecha, tenemos que comenzar a trabajar, como vamos a trabajar un cristal y un vidrio, un poco de luz y sombra a esta botella, entonces voy a trabajar también con un pincel de cerda, de cerdadura, en donde me voy a dedicar a dar sombras y luces, pero a pincel seco simplemente, entonces, fíjense cómo voy a trabajar, cargo pintura, descargo también en la servilleta, y comienzo por debajo de esta hendidura, la mano muy suelta, poca pintura en el pincel, y voy dando sombras, delimitando bien este volumen que tiene la botella, fíjense que al pasar el pincel, va raspando sobre la superficie, y va dejando una impronta de color muy suave. Primero voy trabajando con este valor oscuro, que es verde oliva con sombra natural, y luego voy a comenzar a trabajar las luces, que son tan importantes cuando trabajamos cristales. Siempre pincelen en la dirección, en este caso, digamos, circular, o bombé que tiene el frasco, no hagan una pincelada recta, porque le van a sacar realismo al trabajo, y una vez que terminan con el color oscuro, van a la luz, que no usen blanco directamente, el pincel un poco sucio, y con este verde claro que les da, van a comenzar, en zonas donde ustedes, fíjense que está más saliente el volumen del telgopor, van a dar como unos toques de luz, que es donde la luz incide en el vidrio. Siempre mantengan una pincelada curva, para darle un poco más de realismo. También trabajen el pico del botellón, con luz, y la parte inferior. Una vez que trabajaron toda esta luz, vamos entonces a hacer el entretejido, este que les comentaba antes, de mimbre. Este entretejido es muy simple de hacer, van a trabajar con un pincel redondo, fíjense, es un pincel redondo número 2, en donde vamos a utilizar estos colores, siena natural, siena tostado, los voy a mezclar en partes iguales, la pintura un poquito aligerada en agua, porque voy a hacer líneas, entonces preciso que tenga otra viscosidad, y a partir de aquí, fíjense, voy armando como si fueran rombos, como les comentaba, imitando este entretejido, por ciertos sectores voy oscureciendo, como para imitar que el entretejido pasa por debajo, y pasa por encima, y por ciertos lugares voy a iluminar. De esta manera, bueno, decoran todo el botellón, es una pintura muy simple, y lo único entonces que les queda por hacer es, pegar el botellón al fondo de este trabajo, con, por supuesto, siempre utilicen un pegamento apto para telgopor, y bueno, y decorar, decorar con ramas secas, estas son ramas, fíjense, artificiales, que son plásticas, y un poco, bueno, poner lo que ustedes quieran, ¿no? decorar el fondo, con lo que combina en casa, y en el ambiente en donde lo vayan a poner. Creo que es un trabajo sencillo, y bueno, notemos todos los materiales, por si quedó alguno, que en este caso son bastantes, para este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!